El Centro Regional de Adiestramiento Canino El Centro Regional de Adiestramiento Canino fue fundado el 18 de diciembre de 1988. Bajo tres visionarios, tres oficiales visionarios y cinco policías, inició este Centro Canino. En un inicio fue un Centro Canino proyectado al control antinarcóticos del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Y los resultados fueron muy, muy, muy buenos, que esto se fue ampliando. Se fue ampliando al resto de aeropuertos del país, al resto de puertos marítimos y también a las fronteras. De ser una unidad antinarcóticos también a ser una unidad de servicio a la sociedad. Y empezamos con los canes de espectáculos públicos conocidos comúnmente como los canes de show. Sí, que son los que especialmente en esta temporada navideña son los que ustedes ven en los colegios, en los agasajos navideños de fundaciones de niños, que prácticamente son los que sacan una alegría a todos los niños de la ciudad de Quito y también de todo el Ecuador. Y también tenemos los canes contra motines, los que vemos en los espectáculos públicos como partidos de fútbol, conciertos y las manifestaciones, son los canes contra motines. Y tenemos un área que todavía la estamos fortaleciendo, ya tiene también sus algunos años, que es el área de canoterapia, dirigida a niños con capacidades diferentes, que vienen acá gratuitamente, sin ningún costo, vienen acá e interactúan con nuestros canes. En el año 2015, que está por terminar, gracias a la gestión del Ministerio del Interior y de la Comandancia General de la Policía, se adquirieron 30 canes holandeses para detección de antinarcóticos y detección de restos humanos. Vimos la necesidad ante la gran demanda que tenemos de la ciudadanía, de que la ciudadanía también quiere aprender, quiere conocer, quiere tener un manejo responsable de sus mascotas. Se nos pidió que hagamos este proyecto, fue una iniciativa de uno de los anteriores jefes del Centro Canino, de mi Teniente Coronel William Villaruel, para ser lo exacto. Y esto inició aquí en Quito, y hoy tenemos que los cursos de manejo responsable de mascotas caninas, es prácticamente a nivel nacional. Este año 2015 terminamos con 15 cursos a nivel de todo lo cual. Me ingresé acá a partir del 98, en 1998, como guía canino de antinarcóticos. Posteriormente me fui a especializarme en Guatemala, en 2008, en donde a lo largo de cinco meses y un poco más, pudimos especializarnos en lo que es la especialidad de, todo lo que son perros detectores. Ya son perros narcóticos, perros de papel moneda, perros de explosivos, perros de detectores de lo que es especies marinas, y todo lo que son detectores. Aquí más se basa en lo que son perros detectores de narcóticos, en esa especialidad. De ahí sí existen perros como el de la UPMA, también lo pueden ser, perros explosivos también, pero más es perros de narcóticos en sí.